Y ahora gente de YouTube, les habla Mario, y yo solo quería mostrarles un pequeño avance de lo que estaríamos viendo en el siguiente video, que sería como modificar esta animación que aparece aquí, a alguna animación más personalizada, como por ejemplo esta. Entonces activen la campanita de notificaciones para que les llegue cuando esté listo.